El Consejo de Ministros de Italia aprobó este miércoles por decreto ley la vacunación obligatoria contra el coronavirus para mayores de 50 años, una medida que busca aliviar la presión hospitalaria y controlar los contagios para proteger a la población. Así lo confirmaron fuentes de la Jefatura del Gobierno, que también indicaron que los empleados públicos y privados tendrán que mostrar desde el 15 de febrero su certificado sanitario reforzado, que se obtiene solo cuando se está vacunado o se ha pasado la enfermedad, para acceder a sus puestos de trabajo. El Consejo de Ministros extendió igualmente la obligación de vacunación al personal universitario con independencia de su edad, equiparándolo al personal escolar, que ya lo tiene que hacer desde mediados de diciembre y aprobó las medidas sobre cuarentenas en los colegios para garantizar las clases presenciales desde el 10 de enero con seguridad. La semana pasada el Gobierno decidió que este pasaporte sanitario reforzado va a ser obligatorio desde el 10 de enero para acceder a los medios de transporte, además de a hoteles, ceremonias o festivales, mientras que por ahora se pide en el ocio y la restauración.